En el día de hoy me infiltraré a todas las mansiones millonarias de GTA V y veremos cuánto dinero podemos ganar Y lo importante es que estoy preparado Ok, no puedo ver mucho, pero ya está Ah, por cierto, vean esto Tengo tanta experiencia robando casas que hasta mis guantes de robar están rotos, ¿no? De tan usado Así es ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Deja un me gusta o si no te voy a robar a tu mamá Evidentemente nadie quiere que le roben a su mamá Así que, bueno, deja tu like y no te la robo Suscríbete al canal porque quiero llegar a 20 millones de suscriptores Estaría increíble eso Y ya está, amigos, vamos a empezar este video Oh, increíble, me acabo de robar la intro, adiós Hey, amigos, ya estamos aquí con Franklin, vean eso ¿Por qué carajo tiene esa cara? Alguien, ah, miren, levantó las cejas como extrañado ¿Por qué carajo tiene esos ojos así? Nos encontramos en este momento por donde vive Lester, ¿no? Ah, ahí está el viejo cochino Vamos a ir con él porque le quiero preguntar una cosa Oye, Lester, ¿te gustaría ayudarme a robar unas cuantas casas? No, coño ¿Qué? ¿Cómo que no, Lester? ¿Estás güey o qué? O sea, tú te dedicas a esto Bueno, lo raro es que literalmente se dedica a robar casas millonarias Y él sigue viviendo aquí, ¿no? Y es un cochinero lamentable Lester humilde Hashtag Lester humilde Pues bueno, vamos a tener que robar la primer casa sin su ayuda Pobrecito Así es, amigos, ya nos encontramos aquí en la primer casa Está increíblemente grande Literalmente tiene tres pisos, piscina y todo es de cristal Y aquí tengo una duda, ¿no? O sea, ¿cómo carajo voy a llegar hacia allá? No creo que de un salto, es imposible Pero no se preocupen, me vine preparado Aquí tengo una maravillosa motocicleta, ¿no? Se paró sola Así le dije a ella, ¿no? ¿O cómo era? Lo importante es que ya tengo el casco Y así es, amigos ¡Vamos a saltar! ¡Perfecto! Y muy bien Caemos justo en el centro, increíble Vamos a bajarnos en este momento Y vamos a venir por aquí Hay unas escaleras, perfecto Y por aquí hay otras Ok, no sé cómo carajo vamos a entrar Pero ya está ¡Ah, no! Estamos dentro Pero hay una señora por aquí Hay un señor por acá Lo siento, pero les tengo que robar Era en un matrimonio ¡No me lo puedo creer! ¡Hay más gente escapando! Ahí está uno menos Y otro menos Perfectísimo ¿Quién más queda? ¿Quién más queda? Rápido, rápido, rápido Creo que no hay nadie más, de hecho Hay unas escaleras Exactamente Perfectísimo ¿Quién más hay? Ok, está ese tipo Cuidado, cuidado, cuidado Le damos muy bien Y listo, muerto ¿Quién más falta? Absolutamente nadie Aquí hay una habitación Perfecto, pero no hay nada Nada de importancia ¿Cigarros? ¿Y un encendedor? ¿Una copa? ¿Qué carajo? Esta gente de hoy no se cuida, ¿no? A pesar de tener su gimnasio aquí Lamentable Vamos a venir por este lado ¡Oh, no me lo puedo creer! Dinero, dinero, dinero Más 12 dólares Increíble Vamos a venir de este lado Y tenemos más 13 dólares Impresionante Tenemos 15 dólares hasta el momento Y creo que ya no nos podemos robar nada más ¿O qué? ¿Dónde hay más dinero? ¡Ah, hay por ahí justamente! ¿Cómo carajo puedo salir? Ok, por aquí Perfecto Y listo Nos robamos esto también Impresionante Más 17 dólares Vamos bien, vamos bien Ok, salgamos de aquí Creo que no ha venido la policía hasta el momento Cuidado Ok, esta casa es increíblemente grande Hay incluso una mesa de billar por ahí Ok, esto se abrió solo ¿What? Incluso se cierra Está impresionante ¿Por aquí hay más dinero? ¿What? Ok, 12 dólares Muy bien, muy bien Vamos bien Y por aquí ¿Qué más puedo hacer? Creo que nada, ¿no? Ya simplemente tengo que escapar de aquí Subimos ¿Qué es eso? Ok, un sillón ahí de la nada Para que te sientas más solo, ¿no? De lo que estás aquí en esta casa Vamos a irnos ya en este momento Literalmente ya no me importa nada, amigos Ya he robado todo lo que quería robar ¿12 dólares? Pues sí ¿Algún problema? Sí, efectivamente Ya no hay nada más Creo que esta es la puerta Ok Y perfectísimo Aquí hay un maravilloso auto El cual vamos a utilizar para escapar de aquí Perfectísimo Genial Oye, pues nos salió bastante bien este robo Y fue súper rápido Ok, cuidado No me quiero partir la mandarina No, no me lo puedo creer ¿Cómo voy a salir de aquí? Estoy atorado ¿Qué carajo? Oye, tampoco me fue tan mal O sea, bueno No robé tanto como esperaba Pero ahora vamos a hacer el siguiente robo Para eso debemos de ir justamente a ese icono En donde se supone que hay un helicóptero Espero que sí sea un helicóptero, ¿no? O que no sea un helicóptero de juguete Estaría muy feo Se supone que está aquí arriba Perfecto Ahí está Muy bien Ya lo estoy viendo Ok, amigos Nos vamos a poner por aquí Y se supone que vamos a tomar este helicóptero Y vamos a ir a la siguiente casa Tenemos que comprar el helicóptero con 75 mil Eso es mucho más de lo que robé Robé como 70 dólares nada más Voy a tener que poner de mis ahorros, ¿no? Ok, me queda eso Súbete al helicóptero Pues eso voy a hacer en este momento ¿Hacia dónde debemos de ir? Tenemos que ir hacia el punto Ok, bueno Y ahí sale cuánto hemos robado O sea, cero, ¿no? Se supone que... Ok, estoy viendo el punto ¿Es eso amarillo que se ve? De hecho, casi no se ve Lo importante es que ya estamos llegando ¿Y tenemos que robar justamente este hotel o qué? Ok, va a estar complicado, la verdad Perfectísimo Y listo Entra al hotel millonario Por el techo ¿Qué carajo? Ok, pues me estoy lanzando Y salcamos el paracaídas Muy bien ¿Por dónde debemos de entrar? Por cualquiera de esos dos puntos Pues genialísimo Voy a dar la vuelta Perfectísimo Y yo creo que voy a entrar por ahí ¿O qué? No sé Pero yo creo que ya voy a caer en el techo Cuidado con la chimenea No estaría bastante bien partirme la mandarina el día de hoy Y pues listo ¡Ah, no! ¡No! ¡Cuidado, Franklin! Vamos a bajar justamente por aquí Para amortiguar la caída Perfecto Muy bien ¿Dónde carajo es donde debemos de entrar? Ah, es por acá abajo Ok, ya me había asustado Ahora sí, amigos Vamos a entrar Perfecto Y listo Lester Ve hacia la base La bóveda está ahí Ok, ahí hay una persona Vamos a sacar esto Y ¿saben qué es lo que voy a hacer? Con el silenciador Creo que eso es lo mejor Perfecto Uno menos Muy bien Vamos a continuar Y cuidado porque aquí podrían haber más personas Ok, no hay nadie Ok, pues vamos a continuar por aquí Perfecto Uy, creo que ya me van a ver Dos, uno Listo Ahí está Ok Y este no me vio ¿Qué carajo? Ahí está Uno menos ¿Dónde hay otro? ¿Dónde hay otro? ¿No hay otro por acá? Creo que ni siquiera me han visto, ¿no? O sea, hackea el panel de control Pues muy bien ¿Dónde hay? Cuidado, cuidado, cuidado Ah, me vio, me vio, me vio, me vio Uy, casi me dispara Casi me dispara Son gilipollos Ni siquiera se me han dado cuenta hasta el final Tenemos que hackear esto Muy bien Cuidado Metemos la tarjeta Muy bien Tecleamos Y se supone que le debo de atinar aquí Ok, no llevamos prisa Así que cuidado Ok Oh, me equivoqué Me volví a equivocar Bueno, lo hacemos Y ahora sí Esta es la buena Maldición Lo bueno es que ya no hay guardias por acá Así que tenemos tiempo No hay que apresurarnos O sea, tenemos tiempo ¡Ah! Me faltan tres solamente Y listo Me falta una Y ahí está Muy bien Hemos robado esto Sacamos la tarjeta Y ahí está la bóveda Ok, pues ¡Oh! Increíble Se está abriendo Y aquí hay una puerta Perfecto ¿Y qué es esto? ¿Los servidores? Pues tenemos que hackear esto Y listo Lo metimos a la bolsa Ahora tenemos que escapar del edificio Muy bien ¿Cuántas personas hay por aquí? ¡Un millón cien mil! Ok, con esto ya voy a pagar mis deudas ¿No? Ya voy a recuperar ¿No? ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Tenemos que salir Antes de que los policías se aparezcan Ok, debemos de llevar eso hacia el comprador Y me acaba de mandar las coordenadas Es ese punto amarillo que se ve en el minimapa Vamos a ver si podemos robar un coche Porque aquí no hay nada Maldición, no hay ningún coche Literalmente si robo un coche Me va a seguir la policía Y no me puedo arriesgar Voy a ver si hay por acá un coche estacionado Vamos, ábrete por favor Genialísimo Y sí, hay un coche por ahí Nos subimos rápidamente Y vamos hacia allá Son dos kilómetros ¡No! Mi puerta Y yo quería pasar desapercibido Ok, vamos a derrapar Y vamos a irnos Bueno, no pasa de que me multen, ¿no? Me tengo que quitar la máscara Porque si no también No es como que pase muy desapercibido ¡Listo! Estamos llegando hacia donde se supone Que debería de estar el comprador Y creo que es en esa casa Ok, no es una casa Es una mansión La podríamos robar después, ¿eh? Estaría bastante bien ¿Y qué carajo? Este tipo le está tomando fotos No me lo puedo creer Ok, ¿qué carajo? O sea, literalmente Este tipo estaba preparado Para tomarnos fotos En cuanto... ¡No, no, no! Ya me vio, ya me vio ¡Maldición, maldición! Ahí está, muy bien Ok, es un periodista Nos iba a tomar una foto En cuanto yo le diera la mercancía No me lo puedo creer Bueno, menos mal que lo maté, ¿no? Porque si no hubiéramos estado en problemas Ok, vamos a bajar por aquí Perfecto Espero no chocarme Porque está en perfectas condiciones esto ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Y ese tipo? ¿Ese tipo qué onda? Ok, vamos a... No, no me lo puedo creer Se me acaba de ir Ok, no me debo de arriesgar, la verdad Voy a ir detrás de él Perfecto, ¿hacia dónde se fue? ¿Hacia dónde se fue? Ahí está, por ahí Está por ahí Es que era un chismoso Oh, se cayó ¿Vieron eso? Ahora sí Vamos a reunirnos con el vendedor Perfecto Muy bien Increíble O sea que al que maté Era un chismoso No era el vendedor Digo, el comprador Yo soy el vendedor Ahí está, Franklin Qué bien, épico Y me acaba de dar un sobre Impresionante ¿Qué será? ¿Una carta de la que te gusta, Franklin? ¿Has esperado esto toda tu vida? Ey, acabo de ganar ya el millón Perfecto Pues ahora sí Vamos a ir a robar la siguiente casa Oh, sí Estamos yendo hacia el siguiente destino Y quiero que vean mi coche Ya básicamente lo arreglé No, no es cierto Sigue igual Se supone que a donde nos dirigimos Es ese icono morado Que se ve en forma de casa En el minimapa Así que vamos a dar vuelta a la derecha Ah, no Esta es una casa Ok, pongan una señal O algo tan siquiera, ¿no? Un día me voy a meter a la casa Y de alguien Y me van a balancear, ¿no? Ah, de hecho Esa es la casa a la cual Nos debemos de meter Ok, increíble Vamos a ponernos justamente por aquí Perfecto Creo que tenemos que bajar por esas escaleras Vamos, Franklin Súbete Ok, cuidado, cuidado, Franklin No te vayas a morir de un escalonazo En vez de un disparo, ¿no? O sea, sería muy triste Ahí está Vamos a entrar Y vamos a comenzar Esto ¿Cómo entramos a la casa? Ah, debemos de literalmente abrir la puerta Ok Presiona E para entrar a la base Pues vamos a entrar a la base Perfecto Se supone que ya estamos por aquí Y cuidado Porque vamos a sacar un cuchillo Y... Ok Uy, casi me dispara, ¿eh? Cuidado, cuidado Porque creo que ya se dieron cuenta Ya se dieron cuenta ¿Hay más por acá? Ok Creo que no Vamos a agacharnos Cuidado Ok, aquí hay uno, aquí hay uno Y acá hay otro Acá hay otro Ya me disparó Muy bien Espero que ya no haya más Por favor Ok, no hay nadie más ¿Por dónde está la puerta? ¿Por dónde debemos de venir? Se supone que es esto Oh, increíble, increíble Estamos robando todo, todo, todo el dinero What the fuck Ok, vamos, Franklin Lo más rápido que podamos Lol Tenemos un montón de dinero en este momento Esta es como una casa de la mafia, ¿no? Básicamente Por eso Bueno, ¿es millonaria? Sí Pero tampoco es como que tenga muy buenos acabados de lujo, ¿no? O sea, está muy feo aquí adentro Ahora sí, vamos a irnos Y tenemos que salir de la casa antes de que venga la policía Ok, perfecto Y vamos a salir Ah, no, era por el otro lado Creo que era por aquí, ¿no? ¿Por dónde era? Oh, porque hay dos lugares Creo que por acá es, ¿no? Ok, muy bien Ah, no, no, no Creo que hay otro lugar por el cual tenemos que robar ¿Era este? No, por este venimos Ahora tenemos que robar este ¡Perfecto! Literalmente, amigos Es exactamente igual Lo acabamos de matar Perfecto ¿Y saben qué es lo que voy a hacer? Voy a lanzar una granada por aquí Entre dos Uno Ahí está una granada Perfecto Y muéranse Muéranse en este momento ¡Ahí está! Ok, los acabo de aturdir Cuidado porque puede haber gente por aquí Ah, no, ¿ya se murieron o qué? Sí, efectivamente Allí había uno ¿Y dónde estaba el otro? También se murió Oye, fue muy bueno esto Por aquí está el dinero Y vamos a robarlo ya en este momento Ey, esto no es dinero Esto sí es... Literalmente tiene la forma de rectángulo Y es verde Pero no es dinero Esto es otra cosa ¿Qué carajo? Bueno, ahí está Franklin Y los últimos dos Vámonos en este momento de aquí Creo que ahora sí tenemos que irnos Es que solamente parecía como que teníamos que robar uno No sabía que eran dos puertas exactamente Ahora sí, vamos a salir de aquí Y listo Tenemos que salir del área ¿Qué carajo? ¿Por dónde nos vamos? ¿Dónde está mi coche? ¿Alguien me puede decir? Creo que está por acá, ¿no? Ahí está Perfecto Ok, cuidado Cuidado Listo Muy bien Tenemos que salir del lugar Ahora el robo El atraco Fue de 348.670 dólares ¿Pierde a los policías? ¿Cómo que pierde a los policías? No me lo puedo creer Ok, están viniendo los policías Ya se me hacía raro Que no me anduvieran buscando en todo el video Ok, va a ser complicado ¿Cómo carajo le voy a hacer para perderlos? No sé, pero... Ah, de hecho ya los estoy perdiendo Bastante sencillo ¡Ah, cuidado wey! Ok, perfecto Y voy a entrar justamente en este callejón Y de hecho me voy a cambiar de ropa Rápidamente Listo amigos Me acabo de quitar la máscara Y ahora lo que voy a hacer Es venir para este lado Me voy a seguir escondiendo Y cuidado Porque van a pasar los policías por allá Ah, de hecho ya Ya los acabo de perder Y acabo de ganar Todo el dinero que les había dicho Ok, ahora sí que sí Soy millonario Amigos WTF Aquí te voy a dejar un video En donde juego GTA V Pero todo cuesta un dólar Así es El dinero no es necesario Bueno, en este video sí lo fue Pero en este no Y sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente video ¡Adiós, biches!